Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Bienvenidos una vez más a su espacio, Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy hablaremos de la escritura del resumen, información que hemos obtenido del blog Escuela de Autores de Revista Comunicar, escrito por Luz Miguel Romero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de España. ¿Qué es el resumen? Es una manera de sintetizar lexicalmente todo el recorrido del manuscrito, es el gancho para atraer el interés de lectores a fin de alcanzar visibilidad e impacto en nuestro manuscrito. Este debe ser informativo, objetivo y veraz, e incluir antecedentes, métodos, resultados, hallazgos y avances. La estructura del resumen es Antecedentes Sintetiza lo que se conoce del problema de investigación, el objetivo del estudio. Métodos Contiene suficiente información para entender el tipo de investigación que se ha realizado. Resultados Debe ser lo suficientemente informativo y alineado con el objetivo presentado en los antecedentes. Conclusiones Expone la interpretación final de los resultados, así como otros hallazgos importantes. Los autores en este apartado expresan una opinión sustentada sobre las consecuencias prácticas o teóricas de la investigación, así como el valor del estudio que se ha aplicado. ¿Cuáles son las claves para redactar tu resumen? Claridad El resumen debe ser informativo, objetivo y veraz. Sencillez Busca la lectura comprensiva de la mayoría de lectores. Concisión No adornas el texto, sé preciso en tus palabras. Utiliza palabras distintas. Evita repetir las mismas palabras empleadas en el tipo. No incluya citas. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando se mencionan modelos de análisis o técnicas que provienen de una investigación. Atiende la normativa de la revista, puesto que las revistas suelen exponer la forma en la que desean que se estructure el astro y la extensión. Finalmente, evita el uso de la primera persona. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales y les agradecemos su atención. Los esperamos en una nueva táxula de consejos para autores. Muchas gracias. 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 Gracias.